Amor 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 ¡Aquí la regla yo recí, recí tu familia! ¡Sin nada! ¡A dancer a soltar! ¡Morir! ¡Morir! Y bueno, aquí a mi izquierda hay un ser que amo profundamente. Fue padrino de nuestras nuevas instalaciones y nos ha traído mucha suerte. Y yo insisto que lo voy a llevar a un escenario. Ya nos ganaron la obra que íbamos a poner. Nos la ganó a dar Ramones porque íbamos a poner el cuento de Navidad. Y va a ser el padre del señor Scrooge. Ahora no quiero traer de tío Cosa. Digo, de tío Lucas, de tío Lucas. Pero vamos a ver qué hacemos con el padre porque yo, no de que me empeño algo, lo voy a hacer. Padre, gracias por estar aquí. Bueno, yo les quiero comentar que no sabía yo de arte estudio, ya me invitaron a una obra que fue la primera que vi y me quedé realmente admirado. Y me encontré con Efraín, con Mauricio, que tienen esta bendición, este don especial que Dios da para poder hacer que las cosas termine. Y en primer lugar, le agradecí a Dios porque hay muchos jóvenes que quieren estar aquí en estas tardas. Las tablas del teatro tienen como la necesidad que cuando uno las pisa siente que tiene vida cuando realmente tiene la vocación. Hay unos que quieren subirse solamente para ser famosos y ni siente nada ni hace nada. Pero aquí hemos visto esta noche que todo este elenco, todo este elenco desde que empezó la obra, nos transmite esa energía que no es otra cosa sino la bendición que da Dios a cada persona en la sensibilidad de entender una historia, de transmitirla y sobre todo de vivirla. Y yo diría que así como una iglesia, por muy maravillosa que esté, si no tiene fieles, no tiene sentido. Y creo que los teatros cuando están sin personas que acudan a una obra sin un lugar donde los actores estén en el escenario, es algo que no vale la pena. Por eso agradezco que haya habido gente valiente, que haya dado vida a este teatro. Pero yo cuando te dije, ah caray, la verdad yo me imaginaba que iba a encontrar fregadón, pero, caray, cuando entré, ah caray, dije que increíble. Sí, porque yo pensé que yo iba a encontrar como las esculturas de la mujer desnuda y vi que está bien vestidito en todos los aspectos. Y yo, solamente una última cosa, una última cosa decir, he visto que cada vez que ustedes ponen una obra, dura poquito tiempo. Y yo sé lo que significa el montaje, los costos. Y yo, pues, yo también lo he visto.